Música Buenas tardes queridos amigos Bueno, hoy vamos rapidito En un video cortito Y vamos a hacer el El sorteo del Casio AQ Que ya os dije la semana pasada Que íbamos a hacerlo Muchas gracias a todos Como habéis comentado mucho Como siempre con mucho cariño Y palabras muy bonitas Que me han llegado al alma Como se dice Y la verdad es que Os agradezco mucho todos vuestros comentarios Y como siempre Vuestra amabilidad Entonces nada, vamos a Vamos a hacer el sorteo Y a ver donde va este Este modesto reloj Suerte a todos amigos, vamos allá Pues nada queridos amigos Ya estamos en la página del canal Vamos a buscar lo primero del video Donde están vuestros comentarios Este de aquí 7000 gracias Sorteo Casio AQ 230 Y entramos en el video Ya estamos dentro Aquí pone que este video tiene 154 comentarios Muchas gracias a todos amigos por comentar Y ahora lo que tenemos que hacer es copiar la dirección del video Que es esta de aquí Le damos a copiar Y una vez que está copiado Pues nos vamos a la web esta de solteados Que es la que usé yo para el otro Concurso que hice Y donde pone web del video de youtube Pues le damos a pegar Para poner la dirección del video Y aquí abajo pone cargar comentarios Pues nada, le damos Y carga los comentarios que hay en el video Vemos que está correcto todo El video es 7000 gracias Sorteo Casio AQ El canal Vipen Theory Este video tiene 150 comentarios Y la maquinita Pues ha detectado 150 comentaristas diferentes Que son los que vais a entrar en el sorteo Ya está puesto el número de premio Que es uno Así que nada queridos compañeros Mucha suerte a todos Y vamos con el sorteo Y el ganador es Niguelo Albarracín Comentario en este canal Y con este canal Has conseguido sobre todo amigos Que te siguen Por tu forma de ser Afable Y por los videos tan elaborados En cuanto a documentación Ya que haces un derroche De información enorme Y que denota Que te lo trabajas mucho En fin Felicidades por el canal Y sigue así Porque eres el mejor No, porque eres al menos para mí Uno de los grandes Y eso que no sacas Baselón Ni pate que en tu canal No, la verdad que no Gracias y sigue por este camino Salido desde Un saludo desde Murcia Pues Miguelo Muchas gracias Por este comentario Tan largo Y tan Y tan Amable Y felicidades amigo Porque bueno Has ganado Este pequeño relojito Así que nada Muchas felicidades Miguelo Y al resto de compañeros Pues Muchas gracias Por haber participado En el sorteo Bueno Pues nada Miguelo Pues lo dicho Muchas felicidades Por haber ganado Este pequeño relojito Un detallito Que espero que te guste Y que lo lleves Y que tengas un bonito recuerdo Del canal En este mismo vídeo Dejaré mi dirección De correo Para que contactes conmigo Y me des tus señas Para mandarte el reloj Vale amigo Y nada Al resto Pues lo dicho Muchísimas gracias a todos Por haber participado Espero Espero en el futuro Poder hacer Sorteos de relojes Un poquito más Más Mejores Este Y os agradezco a todos Como siempre De corazón Vuestro Vuestro cariño Vuestro apoyo Y nada Queridos amigos Nos vemos Nos vemos En el siguiente vídeo Vale Se os aprecia Mucho a todos Muchas gracias Amigos Adiós Adiós